Un nuevo balance sobre el proceso de certificación de obras en la ciudad presentó la Secretaría de Hábitat de Bogotá. Ya son casi 900 las empresas que están próximas a una reactivación total de trabajos y unas 420 están cerca de cumplir los requisitos. Todos los proyectos que erradicaron de forma debida y completa la información requerida ya están aprobados y certificados. La mayoría han iniciado la implementación de los protocolos y ya pueden adelantar obras en la ciudad. Bueno, muchas empresas hemos ido visitando ya y van implementando cada uno de esos protocolos y efectivamente hemos encontrado grandes sorpresas de muy buenas prácticas de estas empresas donde están garantizando sobre todo la vida y la salud de sus trabajadores. También está próxima a reiniciarse la segunda fase de la reactivación económica con el inicio de las obras que están a cargo de la Secretaría de Hábitat. Como ha dicho la alcaldesa mayor, hacer todos los estudios y diseños durante el transcurso de este año que sean necesarios para que los próximos tres años nos dediquemos a hacer ejecución de obras públicas, que es un jalonador de la economía. El otro componente para reactivar la economía y fomentar el empleo será a través del impulso para construir 45 mil viviendas de interés social y prioritario. Por el otro lado, promover el desarrollo y la iniciación de viviendas y otras edificaciones que también sabemos que es un componente importante en el aporte del empleo y de la generación de ingresos de la ciudad. Con la ayuda de una mesa que habilitó la Secretaría de Hábitat, se espera que a mitad de esta semana las empresas faltantes puedan completar los requisitos exigidos para iniciar los trabajos.